Dicen que bailaste tú, ¿o no? No, no. ¿No te dio vergüenza que te gritaron? ¿Ya siéntese, señora? No, no. ¿Y te fuiste así con tu edredón y todo? No puedo olvidarlo. No puedo olvidarlo. ¡Uy! No puedo olvidarlo. ¡Hola! ¡Hola, soy Caiole, me pinta sola! Me andan hablando los muchachos, miren. ¡Sí, señor! Desde acá, del coche blanco vamos allá. Ya no lo vamos a ver, ahorita va bien bonito. ¡Ay, ya va para allá! ¡No está pues, eh! Ahí está la plaza del zapato aquí en León, Guanajuato, hermanas. Y aquí está la avenida principal de López Mateos. Allá está la feria. Perdóname. ¿Qué dijo? Que no se puede dar una enchupada. ¡Ah! La trancita. La trancita te dijo que no se puede, no se puede dar vuelta. Que no se puede dar una enchupada. ¡Ay, te valió chorizo! Y tú, mejor tú, dásela a la trancita, J. Aquí, tú, a la... Pero no les paga la mordida. Ya, al cabo no les va a doler mucho tu mordida, mira. A ver, miren, no les va a doler mucho la mordida que... Yo soy León, traigo el arco aquí. Traigo el arco. Vamos a poner un leoncito aquí arriba. ¡Ay! ¡Ay, no! Y luego, luego los viejos me ven con cara de lujuria. Como de partita de tu madre, ¿no? Le subo al vidrio, perra. ¡Qué lindas son! Me gustaría conocerlas cuando vienen a Coatzacoalcos. ¡Ay, un día! Yo sé que nos van a contratar un día. Dice Gis, Gis, Gisela. Ustedes no pierdan la oportunidad de putear eso, mamonas. Obviamente, hermanas. Ante todo, la putería. Putas, pero... Católicas. Claro, por supuesto. Así es esto. ¿No ha almorzado tú ya? No. Una manzana. Oye, si echen suerte. Yo también una manzana. ¡Ay, ya, Jota! Se hace un puto calor. ¡No! La capita es... Deberían de ver qué puto problema es con la... ¡Adiós, muchachas! La capita verde. Deberían de ver qué puto problema es con la Kimberly en hacer una puta maleta y se lleva lo mismo. ¡Ay, no me harta! ¡Da vueltas y vueltas! ¡Mira la gorra! No, en serio. Es una cosa desesperante. Todos los que han viajado con nosotros que vienen a su casa para irnos, miren, él, Villa. ¿Quién más? Jared. Ay, no, pero sí, Jared. ¿Quién más? ¿Quién? Luis Andrade. ¿Quién más? La patas. Todos los que han viajado con nosotros se... Ay, no, dan ganas de romperle su madre. Está... ¿En serio? Es uno de los tres. ¿Ya nos dejan aquí? No, están por acá. Para bajar. ¿A qué hora son? 12... 35. 35. ¿Quién sale? 10, 12, 45. ¿Y tú no le dijeron? En ETN. En ETN. Ay, sí, porque el otro está bien incómodo y el ETN está muy cómodo. Que no estoy dándole publicidad de ETN porque no nos está pagando este comercial. Aquí ya, ¿no? Claro. A ver, ahorita, si no, tú chupas el transito para que no diga nada. Ay, no, es un guardiolante, pero... Vámonos, amiguis. A ver. ¿Tú cubrebocas? Ay, espérate, culera. Tiene hermana pa' que deténmela. ¿Y a la qué? ¡Ay, no me dejen! Ay, culeros malditos. Ay, ay. Hola. Claro que sí, mi amor. Miren, quedé platicando con tu papá un buen rato ese día de la cena. Ah, ¿viste tú el que me viste a buscar? A mi casa. Llevo un mes aquí buscando. ¿Y quién te dijo que...? ¿Y quién...? Ah, ¿viste que veníamos por acá? No más me andas cazando, mijo. Ay, espérame. Muchas gracias, hermoso. Nos vemos y fue un gusto. Adiós. Bye, bye. Miren, allá se va. Ay, amiga. Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias por todo. Se los agradezco. Nos vemos en la otra semana, ya que vengamos. Sí, el jueves. ¿O viernes? Viernes. Viernes mejor. Nos hablamos. Adiós, con cuidado. Ya se van a... El plateado me gusta más. Sí. Nos vemos. Bye. Déjame pongo el cubrebocas, comadres, eh. Dejen, déjenme lo para ponerme el cubrebocas. Vamos a ir a comprarnos una torta. ¡Qué escándalo! Ya vamos a llegar a las... Bueno, ya vamos a comprar el boleto a ver si alcanzamos y todos los trucos. Porque se nos hizo un poco tarde. Y además llevamos una pinche hambre. Recuerden que si no se me escucha bien es porque traigo el cubrebocas. Pero la precaución ante todo, eh. Ay, cabrón, me sacaste el corazón, el hígado, el intestino. Ay, no, mami, me apretó bien, fue, nene. Ay, no, hija de la chingada. Ay. Y es obligación eso, eh. Me obligó, ustedes vieron. ¿Estamos aguascalientes o qué? Sí. Vamos a irse. Dame más palo ya. Ay, cabrón. Vengo persiguiendo de eso. Ay, güey. Vengo de mi nombre a la central y dije, voy a ir porque requiero hablar con ustedes. Yo voy a pagar una de las tigas y ayer se los asocien. Sí. Este y mi güey, Luis Garro. ¿Y quién? Luis Guevara. Y Juan Luis. Juan Luis. Hola, dice Mónica Sánchez. Saludos hermostras. Norma Mendoza. Eres un amor. Y gracias. Besitos. Recuerden que no puedo mandarles besitos. Así que, ¿qué? Ay, no, mami, ya. Traigo una. Mira, quiero que él te abocas porque, por lo menos, no, 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 no. Pon a hacerse rapaz que se te vea. Y eso, mamona. Hola, cabrón. Híjole. Ella me llegó por Detroit. Ustedes vieron. Vengo siguiéndote desde aquí. Ay, sí que se nos hizo. Pon a esos dos, dos, dos. Sí. Le dije, ay, no, está quieto. Pata, pata. Les dije que las invitaba. Kimberly, no me van a hacer en cinco minutos. La otra, no se voy a ponérselos a la otra. No, es que no hemos almorzadillas. No, pues vámonos allá, comemos algo. Hola. Sirve que no. Ventele, ¿ya va a salir? Ya. Son a las 12.50. Ya son las... Mira. ¿Te llaman mi grabación? Digo, 12.40. 45. 12.45 son. Sí, ya son 12.38. 12.38. No, ya no. ¿Hasta dónde van? Aguas calientes, ¿tú crees? Sí, me voy corriendo. Voy corriendo, ¿de qué? De jamón caliente. De lo que se forman y todo. Sí. Sí. Nada más que tengo que ser rapidísimo. Tente, dejo el de... De correr. Porle, dile que... Dos de jamón. Y me traes una coca para repetir bien. Fue como un pinche vato. Ayúdame. Sí. Sí. Ayúdame. 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 Muchas gracias, hermosa. Cuídense mucho. Bendiciones. Que tengas un bonito día. Bye. Y ni me acordaba que andaba acá en el Envivo, ¿cuál era? ¿Cómo están, comadres? Ya nos vamos a los grandes Aguas Calientes. Donde nomás hay tres topes y dos semáforos, dice mi amigo. No sé qué, amor. ¿Y qué hago? Iré con la Kimberly o me voy al autobús y le digo que me esperen o qué pedo. No, es que si hay gente no vamos a alcanzar. Está bien pendeja, bien pendeja. A ver, déjenme la llevó la... Miren, llevo dos maletas. Y muy perro. Dice, qué padre que la gente se acerca. Muy contenta. Dice, nunca cambié. No, claro que no. Nosotras tenemos muy claro que gracias a la gente nos contratan en los lugares, nos ven en los videos. Pues la gente, o sea, obviamente que jamás podemos cambiar. Nada, nada. Aunque un día me haga millonaria y se me llegan a sacar la lotería. Yo estoy muy mona, hermanas. Una nunca debe de echarse como... ¿Cómo se dice? Una nunca debe de echarse como flores sola. Sola, nunca debe de echarse a lagos ni flores. Eso lo tiene que decir la gente, ¿no crees? Sola. Eso lo tiene que decir y hablar la gente. Porque cualquiera podemos decir, ay, yo soy un amor, soy bien buena onda y soy bien perra y súper sencilla. No, eso lo tiene que hablar la gente. Una no debe de ponerse eso. Esas etiquetas, ay, Jesús. ¿Cuánto dinero? Costo caro, hicimos el boleto del autobús en 200. Ay, qué tanto. De demasiado. Pero sabes, no la den un en 85. Ay, chinga, tu culo. Dile que lo más rápido que fue. Ya no la va a dar. Ay, es que ya va a salir nuestro autobús, comadre. Ya ves que cuando venimos nos las comemos bien a gusto. Nomás una y una, ¿no? Sí. Pues la perra, fíjese, fíjense, la perra le pedí dos y llegué y están preparando nomás dos, miren. Sí, hermosa. Ya las encontramos. Hola, ¿cómo están? Ay, ya ven. No, yo no sé tomar fotos. Ella es Kimberly, yo soy Wendy. Claro, hermosa. Ven tu muñeca. ¿Cómo estoy? Hola. Gracias, hermosa. Cuídate mucho. A ver, ven. Ponte un muñeca. Mari, Mariana dice, María dice, no como la deboa que nos manda saludos. Ay, cabronas. Lauri, saludos. Y Ricardo Tobar, saludos. Adrián Hernández. Saludos. Y Miriam Cardoso. Porque es una chinga. Ah, ¿dónde es donde dices que quieres la cita? ¿Tú eres doctor o quieres? No, hombre. ¿Qué eres? Que quiere una cita conyugal. Contigo. No, sí, en serio. Este, el viernes puedes? Este viernes. No, el otro. Ya me explicó. De hecho, me va mal. ¿Ahorita que me diga? Sí. A uno le digo la propuesta, quiero platicarlo como un conjunto. A ver, ¿qué opinan? Me vienen machitas, pero ahí ando creando. Es algo... Ya luego lo preguntaríamos. ¿Va a ver viejos o no? Ay, cabrón, no te creas. A ver, ¿cuánto cobro? ¿Tienen disponible el próximo fin de semana, el día 5 de septiembre? No. El 4 y 5 nos vamos a... A Juárez. A Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pero hay otra fecha. A la siguiente sí podemos. Ya les... Entonces el viernes, ¿qué? ¿Dónde nos vemos? Entonces le escribes aquí y ya te decimos. Perfecto. Sí, mi amor, pero sí, claro que sí. Gracias. Dios las bendiga, buen viaje, dice Ana Campa. Gracias, Ana y Erika González. Miren, somos 10.540 personas. Se los agradezco demasiado. Ya vamos a terminar el video porque ya nos vamos. Vamos corriendo como perra. Y me das la... ¿Tú qué quieres de refresco? Un agua. Un agua natural. Dos aguas naturales, por favor. ¿Cuánto es de las aguas? No mames, nos va a dejar el autobús. Mira. Ay, de aquí cómete todo. Bótete de hilo de mi torta. No le voy a dar nada. La perra le dije... Yo dos tortas. Yo le dije por tu torteta que me la apagues. Para que vean qué mierda es. Sí, comadre. No, no, delante de la gente no fincas culera. Qué perra eres. Ojalá no le haga daño. Nos vemos. Gracias, amiga. Sí, mi amor, cuídate mucho. Cuídate mucho, bendiciones. Que tengas bonito día, eh. No te metas ya al gris. No mames. Andas en el grinder aquí en el baño de la central porque hacen sus pinches reuniones. Ya sé. Adiós. Sí, mírala. Yo como Wendy Guevara, señora. Dígale que es Wendy de las pérdidas y Kimberly, la más preciosa. Muy bien. En el baño de la central y se cogen todas y hacen un desvergue en una aplicación que se llama Grindr, señora. Si usted no la conoce, es una aplicación que se llama Grindr, que es gay. La aplicación para gente gay, la aplicación para gente gay, este de la comunidad. Y es para.